Y me faltan, si no me amaran, cuando me ven Esos ojitos latinos divinos me tienen enrujada Me están mirando, me van vigilando, me siguen donde voy Esos ojitos latinos divinos me tienen enrujada Enamorada, no es un dolor Esos ojitos latinos divinos me tienen enrujada Me están mirando, me van vigilando, me siguen donde voy Esos ojitos latinos divinos me tienen enrujada